Música Nuestro compañero de tareas Eliezer Fretes participó de la jornada de campo en Pirapó, organizada por la cooperativa de dicha zona. Allí conversó con varios exponentes de diversas firmas que presentaron nuevos cultivos, variedades, novedades, tanto en lo que tiene que ver con insecticidas, fungicidas y hasta herbicidas. Música Nos está visitando, digamos, el ingeniero Francisco Dillon, que es nuestro experto en biotecnología, que trabaja, digamos, en el laboratorio de la Universidad de Buenos Aires. Hay una plataforma genética muy bien equipada para hacer todo tipo de estudios, digamos, genómicos de nuestras hojas. Entonces, por eso es que Francisco permanentemente viene, nos visita y te hace el trabajo, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos contás, Francisco, un poco cuál es tu trabajo? Ok, buenas, ¿qué tal? Sí, el trabajo consiste en usar marcadores moleculares, que es una tecnología que viene del avance, la genética, que empezó en humanos y ahora se pasan las plantas. Lo que está ocurriendo es que han dividido los costos para ser genotipados de alta escala y, bueno, la agricultura está tomando provecho de eso y lo que estamos haciendo es buscar la asociación entre el genoma de las plantas, las distintas plantas, con características que le interesan al productor, como es el rendimiento, la resistencia a las enfermedades y otras características del genotipo. ¿Cuánto favorecerá a los productores esta nueva técnica para el logro de nuevas variedades? Tal cual porque acelera el mejoramiento de las plantas y da más precisión y permite combinar características que antes son más difíciles de combinar. Estoy trabajando, vengo cada tanto por acá, pero el lugar de trabajo es en Buenos Aires, donde está el laboratorio, donde está toda la plataforma, que requiere de material bastante sofisticado, que es también la última tecnología para poder disminuir los costos del genotipado. ¡Gracias!